Perfecto, lo que hemos hablado eh, rompemos el cristal, entramos, vaciamos y fueran 33 segundos Vale Ahí va, hostia, Antonio Antonio, ¿estás bien? No Venga, arriba Antonio Dime algo Ay, madre, ¿qué ha pasado? Eh, uno, ¿qué ha pasado? Y te ha pegado una pedaz, el muy hijoputa Llévame a casa, que no me encuentro muy bien